La vida regaló el trámite a mí, el Seba. ¡Un, dos, dos, dos! La vida regaló el trámite a mí, el Seba. La vida regaló el trámite a mí, el Seba. La vida regaló el trámite a mí, el Seba. La vida regaló el trámite a mí, el Seba. La vida regaló el trámite a mí, el Seba. La vida regaló el trámite a mí, el Seba. La vida regaló el trámite a mí, el Seba. La vida regaló el trámite a mí, el Seba. ¡Un, dos, dos, dos! ¡Un, dos, dos! ¡Un, dos, dos! La vida regaló el trámite a mí, el Seba. La vida regaló el trámite a mí, el Seba. ¡Un, dos, dos! La vida regaló el trámite a mí, el Seba. ¡Un, dos, dos! ¡Un, dos, dos!